Es que tengo que tirársela cuando llegue Tío, y tienes la escopeta, porque es que mi escopeta es azul, loco Las mías hacen, hacen daño Me hace bastante daño Voy a pillar tus cosas, Dani Está bajo, está bajo, está bastante bajo Pero me tiene el agua Voy a pillar, te lo voy a pillar, tranquilo Pero mira que está en el agua Está bastante bajo Quizá, quizá baje el piso Y si te pillo yo no le puedes tirar las moldeadoras No veo, no veo tu mierda, tío ¿Dónde coño están tus mierdas? No, no coge el paracaídas No te preocupes, yo voy para allá, te voy a coger una bola Espérate, lo tengo yo, coge Estaba ya yendo para arriba, pero te caíste, ¿no? Coge aquí, coge aquí, Kelvin Una foto por albacía, tío, si yo te voy a ir al 3 ¿Dónde está? Dale, que se lo voy a perder, tío, está aquí, me la está entrando Hemos perdido el que está el tech, tío, mi mierda No pasa nada, es lo que está mágico Lo encontramos pronto Eh, yo voy Aquí, eh Joder Joder, joder, que me, que me pongo nervioso Tranquilo Déjame ponerme los pantalones Súbete los pantalones, súbete los ¿Qué sería? Que lo tumbé y lo tumbé como un paracaídas desde el aire Sí, tío, flipante, loco Joder Lo que pasa es que no tenía boleador y no le pude tirarlo No lo veo, no lo veo Ya salió, ya Mira que es difícil darme con un largo, eh, cabrón No, cada vez que tira pa'l frente es lo que pasa Que te dé a ti, porque sí, ¿sabes? O sea, si viene pa'l frente pasa eso, que te mata Taba, trabaja, 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 trabaja Trabajando, trabaja, trabaja Dale, 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 dale No te veo el puto cuerpo, dale, dale Dale No te veo el puto cuerpo, tío No, no te preocupes porque se le habrán comido las piranhas No, pero es que te pongas en la bolsa, es la cuestión No, no le pegas, no le pegas con eso No, es un dardo normal Sí, pero le pegas mucho Ya, ya, ya que está dormido, está dormido, que lo tenemos ¿Qué le doy, qué le doy a este bicho? Calme, 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 calme No tengo, no tengo No tengo Calme, 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 calme Calme, 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 calme Dios La jugada Este Kevin que está puto loco, tío A ella siempre sale bien, eh, Dani Nosotros vamos, nunca nos sale nada bien Ya, eh Un tiro en la, eh, un tiro en la cabeza Y hasta luego, Lucas Entiendes, me subí en el armistad Así voy a estar pegada Así voy a estar pegada Voy a matar a un bicho por aquí Y me subí Y me subí en lo alto Arriba del De esta pegada Y me churé como para que lo tumbe Donde me voy a posar yo justamente está Yo, yo lo vi en pepe Yo lo vi en primera persona, así que tranquilo Ahí? Aquí justamente Ah, mira, ya te veo, ya te veo No sé cómo te he podido ver tú Vale, tengo todo lo tuyo Vale, súbete al Sí, espérate que está moviéndose el cabrón Y no puede fiar A ver si tengo cojones a ver al que sanción Bulejo no debe estar porque eso es lentísimo ¿Qué coño? ¿Por qué me has tirado cabrón? Vente aquí Por el agua Vente aquí Por el agua Vente aquí Vente aquí Ah, ya tengo fecha ¿Cómo era para ascender? Con el espacio, no? Con el espacio, pero ten cuidado que este le das al espacio Con la c, con la c 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 Con la x Que se mueve el tapejara Ya encontró el Kexal, está aquí Voy O es un tapejara No, esto es un tapejara Era un textillo Era un putot Kexal textillo Eso es un rex, no? Lo cantidad de gente Ah no, un poco de hilo Joder, hijo mío, para confundir un red con un cocodrilo. Es que ese no me va. Eh, Celia, ¿dónde estás? Aquí, encima tuya. Ah, vale. El Kexan tiene que estar cerca. No debe de andar bulla. ¿Qué? Mira, escribe los puntos de diagrama. Mira, vea esta colina de aquí. Esta colina que está ahí al frente. ¿Cómo? Sí, dame mis cosas, por favor. En la zona de enagrama, busca muros de pincho. Vale. Y empieza a hacer muro. Rodea al... Y le metí dos mil. Empieza a hacer muro de pincho a dos manos. Eso es para que no le vaya a pegar nada. A ver. Vamos. Es que no tengo. Es que no tengo. Esta es tuya. Es que no tengo. Esta es tuya, esta es tuya, esto es tuya, esto es tuyo. Esto es tuyo. Estas dos antorchas. Capalejos, picos, balas normales, comida. tu gps un rifle de cañón me ha ganado ni a chibi armadura de cabeza armadura de piernas de cuerpo y tenía dardos narcóticos sino porque tenía y balas tenía 83 balas de rifle 70 de balas normales toma y de narcóticos y las balas de rifle las tendré con mi arma supongo narcóticos tenía 148 así en todo bueno tenía 145 realmente soy el puto crack de lan loco soy el puto dios pilla pilla las balas de rifle te las he tirado ya creo las balas normales 93 y crece lo que con las y las tienes 24 las tengo mira empezamos de aquí igual están en el tanfán este me faltan las balas solamente las balas de revolver eran 70 de revolver vale ok cuidado yo que muévete de ahí pues ahí las tienes ve a ver si lo encuentro oye y aquí en el tanfán tiene también pico y demás no te vayas que metido a mí el torpor lento dura mucho para detentarse no es mal pobre señor eh vale no puedo entrar a ver el inventario del tapestado desde aquí no 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 mientras va a subir pero Dani no repitas a mi morro que yo no dispares al frente justo al frente no dispares pero yo no entiendo como le das a pero yo no entiendo como le das a yo disparo al frente ya esta disparo al frente y le doy a Dani sin querer bueno ya le pinche la goma a la argentadita yo tambien le pinche la goma tienes que dejar un espacio para que entre la argentadita si hay que hacer más hay que hacer más ya ya tengo acá tira dirección allí porque para allá para donde iba el que sale ahí está hacia nuestra casa eh si puede yo que vea más la bichos para que te desvienes el spray que nos va a hacer para que el spray da un segundo y a mi no me quedan balas yo me quedo cuidando el bicho es que encima ahora la bruma y la lluvia tío yo me cago en todo si no la de por esto no se me una mierda o si has dejado la gente ahí adentro verdad que soy un crack eh a ver recoge recoge no le de a la jota hombre no le de a la jota 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 no no es eso no es uno de esos pajarrucos raros con las anulas muy largas cierto cierto si cierto a ver darte la vuelta aquello que es un teranodo no es otro pájaro de estos era a nivel ciento cuarenta y pico tío ciento sesenta ciento sesenta tío que todavía duele más no creo que este va a subir sesenta y cinco niveles y cuánto va a quedar más o menos a ver si le va a bajar o va a quedar 190 ya y bajar nuestra orilla la ventana creo que va a quedar el estego de la carne prime no a la orilla o encima del pablo no bajamos a donde sea no es igual es para cambiarnos los sitios no vale sube listo no ah claro es que te subes delante o detrás delante no entiendo un poco de atrás a ver para ver si me puedo sentar atrás si te sientas atrás entonces si me voy a comer todos los bardos no solo deja sentar así no entiendo nada que raro ostia mil ciento sesenta y tres le pegué al estego mil ciento sesenta y tres de nuevo de dos balas matea un 84 por un par de cerveza y un par de pinche de carne ok tiene que estar por aquí cerca porque los bichos solamente rondan por una misma zona ok a ver si se quita la puta neblina lluvia tío que asco yo tengo el gamba 4 me va vamos como lo sea tengo el gamba 4 y no veis una puta mierda si yo para ese gusto el gamba 2 con la niebla cuanto más oscuro mejor a ver que es verdad ostia ah verdad pero es que ustedes están en otro lado del mapa acá no hay tanta niebla ah es que la niebla es súper densa vale la lluvia se ha ido perfecto la niebla se está discapando la niebla también mira un tape jara que nivel es? ahora te lo digo eh 36 ni pierdo ni pierdo ya van dos que se nos atorizan en el suelo eh si si cierto podríamos podríamos haberlo capturado eso de ahí? no no pájaro cuando lo veas veras que lo entenderás porque brilla un huevo cociendo text si es un text diplodocus nivel 114 a ver si puedes a ver si está por esta zona a ver si está por esta zona estaba rondando por aquí cerca voy a usar el periscopio para para ver si le veo más lejos bienvenido concho bienvenido al canal compi no 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 he llegado welcome welcome back to the jungle un segundo como los cascos tiene que estar cerca tiene que estar es como todos los animales rondan solamente un cierto cierto territorio aunque debería empezar a ya a meterte más hacia dentro de tierra si eso es lo que voy a hacer pero espérate que voy a parar primero para recargar energía le pinché las gomas hey jovi de diplodocus nivel ciento espérate tu mátalo ya nivel 114 tu mátalo ya no realmente para nada la montura cuando la crasea puede llevar 10 pasajeros puta madre si pero debe ir más lento esa mierda que no no va a estar tan lento no va tan lento pero o d d d y me dan y escucha escucha dani la jugada épica que hice en directo es que la puta la chico perdido el punto que se dio nivel 164 y encima de la textilla si un espinosaurio a tu izquierda a tu izquierda hostia puta le acabo de dar un escopetazo en la costa nivel 48 es yo creo que igual yo de la mitad. Es que el nombre se las trae tú. A ver, nos hemos encontrado, estaba en esta zona. Sí, por aquí más o menos. En la zona del lago negro, acuérdate. Sí, en la zona de esa está a nuestra izquierda ahora mismo. Quítate ese pico de la mano. No, no, mejor me pongo la espada así, que quita mil de vidas. ¿Esto qué es el pantano, no? Yo creo que con uno solo le meto y le bajo toda la vida. ¡Eh, eh, eh! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Lo veo, lo veo, lo veo. 165, vale, preparo la arma. Va a dar un huevo en caer, ¿sabes? Sí, y lo más, tenemos que intentar que se vaya del pantano. Bueno, el tiempo de darle y todo. Si os podéis venir a ayudarnos gente a cazar a este. En un segundito, que esté atambiándose en mitad. Lo siento. No le da. Ustedes llevan narcóticos encima, ¿no? Narcóticos no, no le estoy dando. ¿Le has dado? No, no le estoy dando, hace que haga más. Le tienes que dar en el culo, directamente en el culo. ¿En el culo? Porque el Ketzer se le va el TORPOR rápido. No le estoy dando, joder. Cuidado con ese... Cuidado con ese frente que repetimos la jugada. ¿Qué DARD los lleva? ¿Qué DARD los lleva, Celia? Los narcóticos. Los rojos, ¿no? Yo tengo los buenos, tío. Le meto un tiro... No le estoy dando un solo tiro, ¿qué pasa aquí? ¿Eh? Cuidado con ese recto, Dani, que ya sabes que te doy a ti sin querer. ¿Cuánto de TORPOR tiene, más o menos, el Ketzer? ¡Ahora le he dado! ¡Ahora le he dado! Ahora, ahora si lo has dado, que ya empieza a ir. Si llevan línea recta, no pasa nada. ¿Cuál de ese rifle? Que ese rifle se lo cargue el diablo. ¿Dónde estás dando? No, tío. Tío, me quedé buggeado, what the fuck. Ahora, ahora sí, vamos. Como no lo daba ahí, ya. Es que, claro, entre lo que se mueve el Ketzer Kualma, lo que se mueve es tu pajarraco. A ver, ¿por qué zona está...? Oh, pero ustedes están cerca de nosotros. Estamos en el... Sí, en el bosque. Estamos ahora mismo en... 66... 25, más o menos. Al lado del bosque rojo, yo sé dónde es. Yo me conozco la zona con vela, damas. Tío, necesito salir de aquí, loco. Ya, ya, ya. Un segundo, un segundo. Que se tamea. Que se tamea, ya se tamea. Vale, es que se va a hacer la derecha. Tengo que tirar por delante de él, vale, ok. Uy, el puto sol que no veo una mierda. Madre mía, por el sol. Estuvo bueno eso que hiciste, tío. Sí, 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 sí. Ahora te digo. Tengo que tirar más adelante que él, vale. Uy, no. A ver. ¿Dónde está? Que lo veo. Está delante, junto adelante. Se ha ido hacia la derecha un poco. ¿Cuánto cuesta el momento? Ah, y le da el todo dar. Ahora, la moto es barata. Que ahora nos guiamos los dos. Ya, pues, no, 23%. Gira derecha, vale. Vamos. Intenta sacarte. Voy a insertar esta o encima o debajo, para que tengan más a donde darle. Vale, le di en el culo. Vale. No sé por qué hay que darle en el culo, pero bueno, oye. Yo le di en el culo. No lo sé. Con tal que no le dio ni a Dani el tapejaro a mí. A ver, el tapejaro nunca se usó ningún daño. El problema es Dani. Sí, que llevan dos veces. Yo creo que yo le doy un dardo a Dani y que se noquea. Sí, sí. Me ha dado un solo dardo. Con un dardo y me ha ido a la mierda. Y estos son los de choque. Creo que si le das al animal también se lo voy a dar. A mí me has estudiado de una, ¿sabes? Con el de choque. Sí. No le está dando, tío. ¿Por qué? Imagínate si hace un rato le dio a mi agentabi. Bueno, hoy a la tarde le dio a mi agentabi con un dardo de choque y le subió a dos. Si te fijas le estás dando, pero no le hace daño, ¿entiendes? No le está... No le está... No le está... Cuidado Dani con ponerse recto. A ver... Desde abajo, sí. Vale. Pues ya sabemos que desde abajo. What the fuck? ¿Cómo sabes que no era? Es que tengo que calcular la... Eh... No te puedes quedar recto. No te quiero dar a ti de nuevo, ¿sabes? ¿Qué haces más poco tu así? Porque no te quiero dar a ti de nuevo, ¿sabes? Meto... Meto... Tu eso en una Crypto... Una... Criopop. Es el trap es el tuyo, guárdalo. No, digo el tuyo. Tenemos que bajarlo. Tenemos que bajarlo. ¿Querdas a la gente a vivir? Sí, para ir a ayudar a... Necesitamos que vengáis allá aquí a ayudarnos, gente. Para ir a ayudar a esta gente. Es que tiene muchas cosas, creo. El mío también tiene un montón de cosas, tío. Pero... ¿Dónde está? Se ha ido hacia atrás. ¿Lo ves? Se ha ido hacia... Ya, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Vamos a tirar para adelante y ya está. Sube, sube. Vamos. Deja... Dejamos el tapejara alto. Es aquello, ¿no? No, no, no. Hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha. Estaba en el aire hacia la derecha. Aquello es un detenador. Tira esto por acá. Estamos yendo. Míralo ahí está. Estamos yendo, Sergio. Ok. Está ahora mismo al lado del rayo verde. Está ahora mismo. Es un rayo verde, sí. ¿Lo ves? ¿Ves el rayo o ves? Ellos están por donde tú y Jesus iban a hacer la casa. Mira, otro Kelser Tech, mira. ¿Ese es 24? No, 21. Ah, por ahí. Ah, mira, mira el rayo verde allá, mira. A la derecha. ¿Has visto que le he dado pero no ha salido daño? Sí. Ahora. ¿Están por el pantano? Sí. Cuidado con esos giros, Dani, cuando dispare. Nunca pongas tu cabeza, bueno, la cabeza del bicho delante de él. O sea, nunca la pongas en vertical. Me tiro con un paracaídos y lo duermo desde el aire. No, no exagere. No exagere. No exagere. A ver si puede repetir la jugada. Venga, vamos. No exagere. Eh, hay que dejar un Argentavis por aquí volando, tío. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer yo. Lo voy a hacer yo. Me voy a tirar desde el aire. ¿Qué pasa, Dani? Mira, otro tapejar a punto de... De bajar. De bajar. De bajar. Mira ahí. Pero le dio el 2. ¿Dónde están? ¿Dónde están...? Es que le doy... Hace el efecto de darle a la madura. Sí, sí. Pero no le quita. Ahora. El área del arco rojo. Tirando para el arco rojo. Para el arco rojo. Vamos a ver. Sol. Llamador. Calculate. Joder, en serio. Si le he dado el puto culo, tío. Ahora. Están... Están alrededor. ¿Dónde estás? Atrás de ti. No los veo, tío. Los tenéis que ver a la fuerza, tío. Si el puto pájaro es enorme. A ver... Le da, le da. Pero le das el aire. Sí, sí, es eso. Es como si le rebotara, ahora. Están por el obelisco rojo. Sí, sí. Vamos, venos pa'lante. Sí. Sí. Tienes que le doy velocidad. Hay que dejar un Argentavis por aquí, loco. Para que uno dispare desde el aire. Y soy yo el que tiene que disparar desde el aire, que tiene los dados de choque. Tienes el tapejara. Eh, no. Por eso lo digo. Sí lo tengo, pero no tengo la montura, entonces... Es cierto. Es que es que no veo con el sol, tío. Está, está justo enfrente del sol, sí. Mueve un poco. Ahí está. Toma. Me ha vuelto, ahora. Ya, ya. No. No le debe de faltar mucho. Es que... Ven, ven. Hostia, no, tío. Como caiga, es que hay un ref, salvo. Dani. ¿Te he dado a ti? No. Ah, coño. Pues no me asustes, tío. No, es que mira. Mira lo que hay ahí. Uff, joder. Así es que como caiga aquí... Bueno. Ven, ven pa' acá. Uy, coño. Estoy lleno, estoy lleno. Tenemos que rezar a los dioses de que caigan en medio del bosque. Bien. Mírame acá, a la izquierda. Que voy a dejar mi... Mi Argentavio aquí. Estoy lleno, tío. Afecate un poco más. No te veo. Sube, más que nada sube. Más que nada sube. Acá en la islita esta que no hay mucho... Ahora le doy, pero no le doy nada. O... Atrás. No, no, no. A tu izquierda era, tío. Ah, venga, ya, tío. Es que le das, le das. Sí, sí, le doy, pero no le hace daño. En la... En la esplanada esta. ¿Tienes la lupa? ¿Tienes la lupa? Ahora le di. No, no, no. Ah, vale, mírate ahí. Eh, quédate ahí, quédate ahí. Sí, la tengo, pero no tengo arma. Pero no sé si la puedo poner esta. Con los traquecentes no deja. Ah, es que te estaba buscando abajo. Voy a dejar el Argentavio aquí arriba. Es que le da, tío. Sí, sí, le doy, pero no le mete. ¿Eh? Esa no la da. Ah, que va el Argentavio y nos siga. Esa. Esa. Y esa tampoco. Esa sí. Ven entonces, píllame. Esa también. Ponte por arriba. Ponte por arriba un poco. No, no te veo. No, no te veo. Ah, ya te vi. Ah, pero ¿por qué no huele a tu Argentavio? No sé. Hostia. Uy. Que no le estoy dando, tío. Mira lo que tengo entre la pata. No me digas eso, hombre. Aquí tengo a Lala que me molesta. Celia, que le acaba de saltar un trodón y lo cogí en el aire. Pero que hay menos acá, hijo mío, que os necesitamos. Sí, estamos yendo. Es que no lo voy a bajar en la vida, tío, yo solo. Y si no está notando dos personas a la vez, esto no lo baja. Tío, me va a bajar, me va, se me va a poner, me la voy a dormir. ¿A dormir? Creo. Esa le ha dado de lleno. Para no darle a esa distancia ya es que tendría que estar fío, güey. Sí, sí, sí. Está buggerado el puto Texa, ¿no? Es que tengo miedo a darle. Dale, dale, píllame, píllame. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Tengo miedo de darle así de frente porque si te oye a ti estamos jodidos. No te pongas tan de frente nunca. Mete siempre de lado, eso, eh. Hostia, peso muchísimo, eh. Pero no te arrojes al pantano. Ah, vale, es que tengo toda esta de reguero de carne arriba. Esa no de abajo. No. Deberían, ellos deberían de estar por aquí. A ver. Pero no es el pantano, encima del pantano. Volando. Están en el pantano que están entre el medio del bosque rojo. Mira, mira, mira el que está ahí. El problema es que si se duerme aquí... Le están jodidos. No le peguen. Estamos jodidos. Pero es que el hijo de la gran puta no se puede... Dejen de darle. Dejen de que salga del pantano. No, no se va. Sigue aquí. Dejen de que salga del pantano. O sea que... Estamos siguiendo y ya está, perdón. Por eso. Tío, lo malo es que le va a bajar el topo. No, no, no. No te preocupes. No le bajas tan rápido. Pero vamos. Muévete, puto. Ve, ve. Es que no, no. Se mete otra vez para el pantano. Dale, Joker. ¿Le doy? Tienes un calcante. Junto de delante. No te pongas frente a él. Puta, fallé. No, es que si lo mato aquí, tío, se va a caer ahí abajo y va a ser una mierda eso. Se está volviendo a salir, creo. De base a... Déjenlo, déjenlo. Alejense y déjenlo a ver hacia dónde se va. Porque si no, no... No lo vamos a pillar en la vida, vamos. No, es que este no sale de aquí. Es que ese es el problema. Que aquí es donde da la vuelta todo el rato. Sí, pero es que aquí no podemos defender, tío. A menos que no tengamos ya los pinchos hechos ya, de una. Mira, como tiene un poco más hacia delante, en ese panada donde está uno Joker, cae perfecto. Es que mira, mira los tiburones y las titanoboas que hay abajo, tío. Sí, 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 sí. Mira, si sigue yendo recto, está perfecto. Porque en esa planada de adelante no hay nada. Solo he visto el víbolo. No, 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 da la vuelta. Eh, mira, Dani. Hagan esto, creen pinchos de madera. Muchos. Al menos 15 para que nada más que caiga rodearlo de pinchos de madera. ¿Entendés? Eso fue lo que hice con el tapejarra. ¿Un muro de pinchos de madera o de metal, de madera? De madera. No, 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 no. Yo tengo, yo tengo 7 igual, tengo 7. Tienes que enfocarte, esperate, esperate, está así, así, está jugando. Allí, arriba si podemos. Sí, por qué por esta zona que ha cogido en todo el rato. No, 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 no conos pa' ya. A ver, a ver. He hecho que, que va más recto hoy. no le dan no le dan hay muchas hay muchas distancias y encima tenéis contra el movimiento del ave y todo eso para allá perfecto vamos a 110 con el árbol ojalá con algo esta es otra zona del pantano se va a meter dentro del bosque lo mejor si se mete dentro del bosque mejor también está muy bajo para allá des y y y y y y y y y Gracias.